Estamos con Abraham, Abraham que ha estado en el videoclip de mi amigo Mario Jefferson en el videoclip de Katia, ¿qué más estás haciendo Abraham? Pues mira, la verdad que, bueno mira, ayer le hice un vídeo para Mario, que era su cumpleaños, ¿vale? Le felicité, de aquí le felicito otra vez, muchos besitos Mario, felicidades, y nada, mira, ahora estoy estudiando interpretación, estudié interpretación con Raquel Pérez, también sigo con mi bolo, como ya sabéis, como DJ y tal, y ahora estoy haciendo interpretación abriendo un restaurante, que estáis invitados a la inauguración, y súper liado la verdad, pero muy contento, no paro, así que eso es lo que cuenta. Bueno, y estamos en la fiesta más atrevida de Divinity y Energy, ¿tú eres un chico atrevido? Yo soy un chico atrevido. Pues te voy a proponer un plan, ¿tú estás dispuesto a venir a nuestro nuevo programa Wow, que es, que nuestra presentadora María Montano se está poniendo en forma, tú eres un chico que te cuidas, pues vienes con nosotros un día... ¿Quién mejor que yo? O sea, dije, entré en la isla, perdí 15 kilos, luego me hice el efecto rebote, me puse como una bola, y ahora estoy manteniendo la línea un poco, a ver si me cuido. Pues trato hecho. ¿Te esperamos en Wow? Pues supuesto, esperadme que voy... Mira, mira, la presentadora. Ahí estaremos, dentro de muy poco, estaremos en Wow, dándolo todo. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham.